Hoy voy a tratar de haceros un poco el relato de este movimiento ciudadano que es la APA, cómo surge, por qué surge, en qué momento estamos ahora y cuáles son nuestras luchas o nuestras demandas actuales. La Plataforma de Afectos por la Hipoteca surge en el año 2009, primero en Barcelona, más o menos al mismo tiempo que aquí en Madrid, organizado en torno a las organizaciones vecinales y surge evidentemente al albur del estallido de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja hipotecaria y como reacción a esos primeros desahucios que empezaban a producirse aparentemente en cuenta gotas, pero que conforme van avanzando los años 2010, 2011, 2012, nos enfrentamos a una oleada de desahucios hipotecarios en aquel momento que llega a cifras actuales de más de 700.000 desahucios ejecutados como consecuencia del impago de esa deuda hipotecaria. Una deuda hipotecaria que se había concedido a las familias por parte de entidades financieras que hoy ya no son propietarias de esa deuda, sino que la han vendido a fondos de inversión en su mayor parte, o bien la gestionan sociedades gestoras y otro tipo de vehículos inmobiliarios que solamente para descifrar quién gestionará tu deuda, pues las familias se enfrentan a verdaderos calvarios y en todo caso, pues desde un prisma que nosotros siempre hemos querido situar o siempre hemos querido reivindicar desde la plataforma de estafa hipotecaria que puede sonar así como muy de brocha gorda, pero la realidad es, por todos los estudios que llevamos haciendo durante todos estos años, pues nos sitúan en cómo las entidades financieras habían concertado o habían concedido esos préstamos hipotecarios a familias, en muchos casos población migrante, sobre todo población de Ecuador, de Perú, de Latinoamérica, a sabiendas de que esos préstamos no iban a poder ser pagados o no iban a poder ser pagados en un medio plazo, no solo porque supieran que la crisis iba a llegar, sino porque estaban concediendo hipotecas sometiendo a esas personas a un grado de sobreendeudamiento, bueno, de un umbral muy abismal con respecto a su capacidad económica, que normalmente era precaria y que normalmente, bueno, en el año 2005, pues una persona que tenía un trabajo, normalmente gente de clase trabajadora, que se podía dedicar a la construcción y que en todo caso podía, bueno, que tenía un buen salario, pero que tenía un contrato por obra y servicio que se iba a finalizar, en un momento dado, pues aún con todo y con eso, pues concedían préstamos hipotecarios, yo he llegado a ver préstamos hipotecarios de 400.000 euros en barrios obreros de Madrid por pisos de 50, 60, 70 metros cuadrados, es decir, una estafa hipotecaria desde nuestro punto de vista, porque era evidente que esa situación iba a explotar antes o después por algún lado, pero que en todo caso iba a permitir, bueno, pues que las personas para poder acceder a la vivienda tuvieran que depender de ese endeudamiento y por tanto estar sometidas a la propiedad financiera, ¿no? En ese momento, cuando está ya todo esto, empieza, bueno, pues a producirse los primeros desahucios, empezamos a organizarnos en todo el Estado por nodos, allí donde hay problemas o donde hay personas que sufren esa problemática, pues constituimos un nodo, un nodo de la plataforma de afectados por la hipoteca o de grupos de stop desahucios, que son análogos y estamos todos coordinados, llegando a crear hasta 270 nodos en todo el Estado. Y la primera gran campaña que yo creo que hacemos y que seguimos haciendo desgraciadamente en la actualidad es la campaña de stop desahucios, que es, bueno, pues poner los cuerpos, concentrarnos en las puertas de las viviendas para defender las casas de las vecinas y vecinos que van a desahuciar y que, pues habéis visto que siguen produciéndose a día de hoy, ¿no? Que ha estado un tiempo quizá más escondido, más apaciguado en el tema hipotecario, ahora os explicaré un poco las causas, pero que siguen estando ahí y, de hecho, las cifras nos sitúan ahora en cifras de desahucios alarmantes, ahora por alquileres, ahora contaré un poco la conexión que hay entre una y otra cosa. En el año 2012, como nos resistíamos a tener que tener un papel siempre, sobre todo por parte de las mujeres, y luego entraré un poco más en eso también, en cómo el 70% de nuestra organización está compuesta por mujeres y son mujeres las que se enfrentan a este problema de tratar de liberarse de esta losa hipotecaria o tratar de evitar ese desahucio por alquiler, decidimos, bueno, pues ser proactivas y proponer al Gobierno una iniciativa legislativa popular que contó con un millón y medio de firmas y que proponía una cosa tan sencilla como la acción en pago, que era, bueno, generar un mecanismo para liberarnos del sometimiento de esa deuda a la que nos querían condenar aún habiendo perdido la casa. O sea, una cosa como bastante de justicia, ¿no? Y a pesar de ese millón y medio de firmas y a pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vino a cambiar todo el paradigma de ejecuciones hipotecarias en el Estado español, bueno, pues no fue suficiente. Tuvo que suicidarse también una compañera que participaba en Stop Desahucios en Guipúzcoa, Amaya se llamaba, para que, bueno, pues empezaran a hacer unas tímidas medidas, unas medidas, bueno, de puro maquillaje para, bueno, apaciguar el tema de los lanzamientos hipotecarios, que es como se llaman estrictamente. Entonces, en el año 2013, pues conseguimos arrancar al Gobierno del Partido Popular, bueno, pues una serie de modificaciones para que las personas, cuando se enfrentaran a un procedimiento de ejecución hipotecaria, pudieran alegar algo tan básico como los posibles abusos bancarios que habían cometido esas entidades financieras a la hora de concertar ese préstamo, pudieran alegar todas esas cláusulas abusivas que hemos ido viendo todos estos años que han ido saliendo a la luz, ¿no? Con las famosas sentencias también del Tribunal Supremo, bastante vergonzosas en ese sentido, y pudieran defenderse, pero desde un prisma, desde un prisma bastante chungo, en realidad, desde un prisma de la protección de sus derechos como consumidores. En ningún caso de la protección de sus derechos básicos o sus derechos humanos o sus derechos elementales como no quedarse sin casa, sino desde el prisma de la protección de consumidores conseguimos arrancar unas medidas para que la gente tuviera defensa en los procedimientos hipotecarios, ¿no? Eso y una moratoria, una moratoria de los lanzamientos hipotecarios para una casuística muy concreta de personas que, bueno, que os podéis imaginar, ¿no? Pues personas en una situación de vulnerabilidad social y en riesgo de exclusión social, así se denomina también la normativa, entonces, bueno, pues si cumplías unos requisitos, además, todos juntos, es decir, tenías que ser pobre, mujer, con violencia de género, con niños de menos de tres años, porque si tenían más de tres años, entonces ya podían ser desahuciados, etcétera, etcétera, pues tenías una posibilidad de acogerte a una moratoria que luego no les quedó más remedio que ir prorrogando y que actualmente continúa en vigor hasta mayo de 2020, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa, si se conforma gobierno, si la amplían y, sobre todo, si amplían los supuestos a los que se puede acoger la gente, ¿no? Porque desalojos hay de muchos tipos, no solamente hipotecarios. En todo caso, bueno, pues ese colapso en los juzgados de 700.000 procedimientos de ejecución hipotecaria con todas esas posibilidades de defensa, desde nuestra perspectiva de consumidores, como digo, es una perspectiva como muy nefasta para poder defenderte de esta situación, pues ha producido, bueno, pues que los juzgados estén totalmente colapsados y durante todos estos años hayan disminuido los lanzamientos hipotecarios y las cifras nos dicen eso. Pero, evidentemente, y nuestra hipótesis es que, como se sabía que esto iba a suceder, pues no de forma casual en el año 2013 es cuando el gobierno reforma la ley de arrendamientos urbanos para acortar los tiempos de duración de los alquileres pasando de cinco años a tres años y es cuando, además, bueno, pues ya tienen entrada en nuestro país de forma sin esconderse, pues todos los fondos de inversión y las famosas socimis, que habréis sabido claramente hablar de ellas, que, bueno, tienen una serie de ventajas fiscales, pues como, por ejemplo, no tributar en el impuesto de sociedades. Entonces, se empieza a preparar lo que va a ser el nuevo negocio, que es el que estamos padeciendo ahora, para poder seguir especulando en materia de vivienda, en materia inmobiliaria. Por eso, quedan más o menos, no suspendidos, pero sí aplacados los lanzamientos hipotecarios. Mientras tanto, el gobierno ha ido reformando toda la ley de crédito inmobiliario, que, de hecho, entró en vigor en junio de este año, que lo que viene a hacer es, bueno, pues, digamos, blindar al máximo posible la posibilidad de que la entidad financiera, más bien, la posibilidad de que tú puedas denunciar a la entidad financiera por los posibles abusos bancarios que cometa contigo y hacer una serie de protocolos bastante complejos para que las personas, con su puño y letra, escriban que si hay un abuso no pasa nada porque es que lo consienten. Es lo que viene a hacer la nueva ley hipotecaria, ¿no?, para, bueno, pues, tratar de prevenir estas situaciones de colapso en el futuro. Y, como decía antes, durante todo este tiempo se va gestando lo que nosotros denominamos burbuja del alquiler y que hay algunos economistas que nos discuten el término, ¿no?, pues, no es burbuja porque la burbuja se basa en los precios y esto es por el estrangulamiento de los salarios. Bueno, en todo caso, nosotros sí que lo denominamos así, un poco, a lo mejor, de brocha gorda, burbuja del alquiler, porque la realidad es que vivimos en unas ciudades en las que no podemos, yo creo que prácticamente nadie, puede permitirse pagar alquiler desde una media de mil euros, que es la media del alquiler, de la renta del alquiler, en la que se sitúa hoy, por ejemplo, la ciudad de Madrid, ¿no? En paralelo, como nos tiraron por tierra esa ILP que proponía, ya os digo, el tema de la dación en pago, que es tanto como, pues eso, acotar la responsabilidad de esa persona a la propia vivienda, pero no a tu propia vida, ni a la de tus avales, ni a la de tus padres, ni a la de tus abuelos. También proponimos medidas como el alquiler social, el alquiler social para las personas que estuvieran en una situación que necesitaron de un alquiler social y, por supuesto, la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional. Todo eso no ha sucedido, hemos tenido, como decía al principio, que ser nosotros y las organizaciones de la sociedad civil las que estemos parando desahucios de forma bastante insostenible, en realidad, porque somos siempre las mismas personas, son siempre las mismas mujeres, son siempre las mismas las que se llevan todas las multas derivadas de la limordaza, ¿no?, por paralizar cada desahucio, las que están frenando esos abusos por parte, bueno, de entidades financieras y fondos de inversión con la complicidad del gobierno, ¿no? Pero, en todo caso, como nos resistíamos a tener que seguir así, nos resignábamos, pues pusimos en marcha una segunda campaña, que fue intentar hacer iniciativas legislativas populares a nivel autonómico, dado que, en principio, la competencia de vivienda es autonómica, aunque hay muchas cuestiones que son estatales, todo lo que tiene que ver con la planificación económica y, por lo tanto, todo lo que en fondo importa, decidimos poner en marcha iniciativas legislativas populares en los diferentes territorios. Hicimos una en la Comunidad de Madrid en el año 2017, después de un proceso muy laborioso de redacción de esa ley, pero la mayoría parlamentaria de la Asamblea de Madrid hizo que nos tumbaran esa posibilidad y que, a día de hoy, sigamos siendo, junto con Asturias, la única comunidad autónoma que no tenemos una ley autonómica de vivienda, ¿no?, que es el contexto que tenemos a día de hoy. Yo creo que hay dos modelos y el modelo que yo denomino la antipolítica de vivienda lo representa la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es el paradigma, actualmente, dentro de todo el Estado. Barcelona tiene leyes mucho más protectoras que nosotros, aunque también los fondos buitres de allí campan a sus anchas. Pero en Madrid, donde no hay absolutamente ningún tipo de legislación protectora, donde toda la legislación en relación a la vivienda protegida, pues ya estáis viendo lo que está pasando, ¿no?, con todos los bloques de inquilinos de vivienda protegida en todos los territorios de nuestra comunidad, pues es el paradigma de la especulación inmobiliaria. Madrid es también el lugar donde se produce la venta de la vivienda social a fondos de inversión en el año 2013. Es decir, es el paradigma absoluto de la especulación y la resistencia frente a eso es el que estamos haciendo nosotras, todas las que estamos aquí, todas las que estamos organizadas combatiendo esas políticas. Entonces, ahí me sumo a lo que decía la compañera, que ahora que nos queda, pues organizarnos, acumular fuerzas, ser más para conseguir, bueno, pues generar una mayor resistencia que no acabe por agotarnos, ¿no?, por las que venimos haciendo esto. Volvimos a poner en marcha el año pasado la ley de vivienda a nivel estatal, porque, como os digo, muchas competencias son estatales también, la pusimos en marcha. Luego se convocaron elecciones, el Parlamento decayó, entonces actualmente está todo paralizado. Nuestra intención ahora para el 2020, si se conforma algún día un gobierno, pues volver a poner encima de la mesa una ley estatal para volver a reivindicar una cosa de hace diez años, ¿no?, la datación en pago y unas cuantas cosas más, la limitación de los precios de los alquileres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si lo hacemos ya, os avisaremos, porque es nuestro plan y tendremos que generar músculos, pediremos salir a las calles con todas nosotras para conseguir, bueno, pues tener leyes protectoras en esta materia, que va a ser muy difícil que con eso se consagre y se cristalice el derecho a la vivienda, pero sí que va a poder, bueno, pues poner un poco de freno a estas políticas tan salvajes de los fondos de inversión. Ayer, por ejemplo, salió una noticia, yo me acosté muy contenta porque había una noticia de que ya una socimi había decidido que, bueno, que con la última reforma de la ley de arrendamientos urbanos, que ahora os contaré por qué se produce el año pasado, pues ya no le resultaba tan rentable el negocio del alquiler si tenía que esperar ahora o tenía que hacer contratos de siete años y que mejor se iba a dedicar a otra cosa. Entonces, bueno, son pequeñas victorias, pero yo, vamos, estaba en casa contentísima. Bueno, que una socimi deje de ser socimi porque no le resulta rentable, pues está bien, o sea, está muy bien que empecemos a conseguir estas cosas. Y lo enlazo con la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, que es el real decreto que los famosos viernes sociales de Sánchez pues lo coló ahí pero y lo reivindico como una medida, bueno, pues que no es en absoluto suficiente pero que en todo caso es una victoria nuestra, una victoria de la ciudadanía organizada que llevamos todos estos años porque el real decreto que modifica y vuelve a los plazos anteriores de arrendamientos a cinco años en el caso de personas físicas y arrendamientos a siete años en el caso de que tu casero sea un gran tenedor o una persona jurídica se produce como consecuencia de dos hitos que yo creo que hay que tener en cuenta. El primero es el primer dictamen de condena al Estado español por parte de Naciones Unidas en el año 2017, condena a España y ahora os lo explicaré un poco y el segundo es el desahucio de Argumosa 11. El desahucio de Argumosa 11 que fue un desahucio más, igual que todos los que tenemos todos los días en todos los barrios, pero tuvieron o tuvimos la capacidad de hacer de ese desahucio un poco un casus belli y en torno a eso generar mucho conflicto social, bueno, pues al gobierno del Partido Socialista en ese momento no le quedó más remedio que aprobar aunque fueran una modificación de la ley de arrendamientos urbanos que no soluciona el fondo del problema que es la limitación de los precios pero que ya he conseguido cargarse por lo menos a la socimie esta que no sé ni cuál es porque como hay tantísimas que ayer dijo que ya no iba a operar aquí porque no le salía demasiado rentable, ¿no? En cuanto a contarnos un poquito más de lo de los dictámenes que yo creo que me parece interesante porque nos estamos agarrando a eso y yo creo que es un gran refuerzo para nuestra lucha como decía Naciones Unidas ya la semana pasada condenó por tercera vez a España por violar el derecho a la vivienda a nivel nacional sabéis que el derecho a la vivienda pues tiene una protección pues totalmente simbólica o totalmente bueno pues como un derecho ¿no? un derecho social un principio rector pero no está constituido no está consagrado como derecho fundamental a pesar de que del derecho a la vivienda depende el ejercicio de otros muchos derechos incluso derechos civiles y políticos pero como aquí no tiene esa configuración aquí no tiene esa configuración pero a nivel a nivel europeo sí que tiene la configuración de derecho humano y entonces claro eso ha sido nuestra nuestra salvación todos estos dos años porque nos hemos agarrado a eso muchísimo y colgados de esa brocha de la suscripción por parte de España de tratados internacionales y en particular del pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales hemos ido consiguiendo una serie de victorias en concreto en el año 2017 pues una familia de aquí del barrio de Tetuán fue desahuciada de una habitación que vivía en la que vivía con su mujer y con sus hijos de alquiler una familia que llevaba que había solicitado vivienda pública desde hacía dos años y que constaba en las listas de espera de la Comunidad de Madrid desde hacía diez años fue desahuciado se vio la situación de tener que dormir en un coche con su familia y con sus niños y en el año bueno en ese caso lo llevamos a Naciones Unidas al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales que es un comité al que tú puedes acudir cuando prevés que va a haber una violación de derechos humanos cuando prevés que va a haberla o cuando la ha habido en este caso ya la había habido ahora sí que nos estamos dirigiendo a este comité cuando prevemos que va a haber una violación de estas características y en muchos casos nos está sirviendo para que Naciones Unidas interpele al Estado y a la abogacía del Estado que ha tenido que crear una oficina para gestionar todo este tipo de comunicaciones con la ONU bueno pues lo que vino a decir es que se había violado el derecho a la vivienda de este compañero y su familia y que el Estado tenía que adaptar de forma urgente la ley de arrendamientos urbanos para que esto no pudiera volver a pasar por eso lo conectaba con que es una victoria nuestra lo del Real Decreto de marzo porque el preámbulo de ese Real Decreto pues lo justifica que se implementa en aplicación de ese dictamen pero Naciones Unidas ha ido más allá y sin querer soy yo ahora Naciones Unidas pero la realidad es que nos está siendo el mejor instrumento que tenemos porque además un montón de organizaciones se ponen detrás de Naciones Unidas y con eso entramos hasta la cocina muchas veces ha vuelto condenada al Estado español por desahuciar a una mujer a Viviana que si hubiera llegado Carlos tuvo la oportunidad de conocerla y de tratar de que Viviana no acabara en esa situación bueno pues fue desahuciada de una vivienda que ocupaba de Bankia entonces Naciones Unidas da un paso más allá independientemente del régimen de tenencia de esa vivienda Viviana estaba ocupando una vivienda vacía de Bankia en una situación de necesidad absoluta con seis hijos a cargo una familia monomarental bueno pues fue desahuciada entonces fue desahuciada evidentemente sin alternativa porque la comunidad de Madrid que como os he dicho antes es el paradigma de todo lo malo pues lo que hace es penalizar a las personas que están ocupando impidiéndolas ser siquiera solicitantes de vivienda social con lo cual no pueden salir de ese círculo en ningún caso las condenan a ese círculo vicioso pues bueno Viviana no podía hacer una vivienda social porque estaba penalizada entonces estuvo de albergue en albergue pues primero en uno luego en otro luego en un tercero hasta que ahora mismo bueno pues está acogida en casa de un familiar que también tiene fecha de desahucio este mes esto es un vamos un calvario y Naciones Unidas ha condenado a España hace 15 días ya ha dicho el desalojo de Viviana y sus seis niños y niñas es un desalojo forzoso es una violación del artículo 11 del pacto el derecho humano a una vivienda y tienen que reparar el daño proveerla de una vivienda de forma inmediata interpela a la comunidad de Madrid para que modifique ese reglamento de adjudicación de viviendas del que excluye a las personas que se encuentran ocupando por necesidad e interpela al estado para que tome medidas y modifique la legislación para que a nivel nacional para que los jueces pues puedan tener elementos elementos de hecho y elementos de derecho para ponderar los intereses en juego y para tener en cuenta una cosa tan básica como bueno quién es la persona que desahucia o quién es la entidad o el buitre que desahucia y a quién se desahucia y en qué condiciones se la desahucia tener esos elementos que actualmente pues el juez no tiene esos elementos no 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 la ley la ley de enjuiciamiento civil no permite eso pues es lo que está exigiendo ahora mismo Naciones Unidas al Estado pues en torno a eso nosotros haremos incidencia política en los próximos en los próximos meses para conseguir bueno pues unas leyes que sean un poco más garantistas y que puedan permitir bueno pues discernir y poder anteponer pues la vida la vivienda de todas nuestras compañeras y de toda la población al fin y al cabo y y mientras tanto hasta que consigamos hacer eso que como veis es una es una tarea ardua pues animaros a todos y a todas que yo creo que ya las que estamos aquí estamos todas súper concienciadas y estamos participando en un montón de espacios tratando de transformar transformar las cosas pero animaros también a sumaros a acompañarnos en esta tarea tan difícil a que vengáis algún desahucio que vengáis alguna asamblea y y a que nos ayudéis en esto porque es una lucha totalmente transversal pues aquí quiero decir la problemática del acceso a la vivienda afecta afecta a todo lo demás es además una lucha como digo bueno la mayoría de nuestras compañeras o muchas compañeras son 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 migrantes también y y además ahora por ejemplo estamos consiguiendo que que personas que en principio pues no 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 tenían conciencia de más allá de su problema en su problema habitacional concreto pues se encardinen en otras luchas y se estén pues por ejemplo sumando al movimiento feminista al movimiento ecologista yo acabaré con una con una anécdota de de la compañera por ejemplo Asunción que igual la conocéis o igual no pero es una de nuestros de nuestros iconos dentro de la plataforma tenemos camisetas con su cara tiene una mujer anciana gitana de viuda que lleva peleando desde hace muchísimos años por conseguir una regularización de su alquiler social con en aquel entonces era viuda ahora es con Cerberus un fondo de inversión y y esta compañera que que yo creo que es el ejemplo el ejemplo eh a seguir sin duda la es por contar los anécdotas podrías estar hablando de ella horas la primera vez que vio el mar fue en un encuentro estatal de la plataforma afectados por la hipoteca y yo creo que la segunda fue cuando se fue con ecologistas en acción a una concentración contra las nucleares a 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 agencia de la vivienda social hicimos una concentración allí en en la agencia pues lo que hizo fue hacerle cosquillas a los guardias civiles para que se distrayeran y entonces que todo el resto de compañeras pudieran entrar a la agencia de la vivienda social y bueno pues reclamar allí una una ley de vivienda entonces os animo a venir para conocer a este a estas compañeras para para ayudarnos en esta titánica lucha y y bueno pues para intentar también generar esa conciencia que desde donde estemos desde la vivienda el ecologismo la deuda el feminismo desde donde estemos estemos interrelacionadas y sólo así pues podremos conseguir algo gracias a a a a a